Hola a todos, en este vídeo realizaremos el límite de sucesiones que aparece en pantalla. Observa que tenemos el límite de un cociente de polinomios. Entonces, límite de cociente, cociente de los límites, ya veremos qué ocurre. Arriba tenemos un polinomio no constante, entonces el límite te queda infinito. Ya sabes que el signo de este infinito, pues nos fijamos en la n de mayor grado, n cuadrado, el coeficiente es 3 positivo, sería más infinito, pero bueno, aquí abajo también tenemos un polinomio, entonces esto va a ser infinito partido infinito, una indeterminación, entonces aquí no se escribe el signo. Abajo, polinomio no constante, entonces el límite es infinito, n de mayor grado, n cuadrado, tenemos 1, n cuadrado, 1 es positivo, esto sería más infinito, pero ya sabes, lo que aquí nos interesa es que llegamos a una indeterminación, infinito partido infinito, entonces nos escribimos ahí los signos, después ya veremos, esto es una indeterminación y esto significa que del hecho de obtener infinito partido de infinito no se deduce cuál es el resultado del límite, hay que hacer algo más, entonces en estos casos, como sabes, pues lo que hacemos es dividir arriba y abajo por la n de mayor grado, esto sería el límite, cuando n tiende a infinito, raya de fracción, tenemos que la n de mayor grado arriba es n cuadrado, abajo también es n cuadrado, luego dividimos arriba y abajo por n cuadrado, tendríamos 3n cuadrado, más n más 1 partido de n cuadrado, partido de n cuadrado, más 3 partido de n cuadrado, y entonces lo que hacemos tanto arriba como abajo es dividir cada uno de los elementos, en este caso de las sumas que aparecen, por n cuadrado, entonces tendríamos arriba 3n cuadrado, partido de n cuadrado, más n partido de n cuadrado, más 1 partido de n cuadrado, y abajo tenemos n cuadrado partido de n cuadrado, más 3 partido de n cuadrado, entonces lo que hacemos ahora es simplificar cada una de las fracciones, esto nos quedaría el límite, cuando n tiende a infinito, aquí, pues n cuadrado con n cuadrado se va, nos queda un 3, más, ahora n partido de n cuadrado, simplificamos una n arriba y abajo, arriba no quedaría nada, ponemos un 1, abajo quedaría una n, más 1 partido de n cuadrado, no se puede simplificar, pues tal cual, y esto partido de n cuadrado entre n cuadrado, te queda 1, más, y 3 partido de n cuadrado, no se puede simplificar, entonces ahora lo que aplicamos es que el límite del cociente es cociente de los límites, tendremos límite arriba y abajo, y límite de sumas de sucesiones es la suma de los límites, entonces podemos calcular los límites de cada uno de los elementos que tenemos aquí, y ya sabes que una vez hemos simplificado todo lo que tenga n en el denominador, tiende a cero, entonces esto tiende a cero, esto tiende a cero, y esto tiende a cero, luego este límite nos quedaría, 3 más 0, más 0, partido 1 más 0, que esto es, arriba 3 más 0 más 0 es 3, partido 1 más 0 que es 1, y 3 entre 1 es 3, y este sería el resultado del límite planteado. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta, te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundario y universidad, siempre todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.